Hola Brasero, trabaja en la Autoridad de Energía Eléctrica, una persona bastante vocal a través de las redes sociales, hablando constantemente de nuestro servicio eléctrico y yo creo que es una persona que debemos entrevistar, nosotros hace un rato entrevistamos a un portavoz de Luma, donde llevan un rato diciendo la cantidad de clientes que ya tienen luz, señores, aquí en Puerto Rico más de un millón de clientes todavía siguen sin luz, solamente 150.000 clientes tienen luz, entre ellos la mamá de Pamela, así que le decíamos lo mejor en su vida, pero me alegro mucho que pueda tener luz, igual si ojalá a todas las personas mayores le llegara primero a nadie. No hay duda, no hay duda. Tengo a Jorge Brasero, buenas tardes Jorge, ¿cómo tú estás? Saludos, manito, espero que estén bien, entre todas las cosas que estén pasando, pero espero que estén bien. Muy bien, igual tú papi y tu familia, espero que también estén bien, hábleme un poquito, tengo poco tiempo, tú sabes que hay que aprovechar, estamos en radio, aunque después el contenido sale de manera digital, Facebook, Instagram, YouTube. Te pregunto Jorge, ¿qué tú estarías haciendo ahora mismo si tú tuvieras el control ahora mismo de diseñar la manera en que se va a trabajar para restablecer nuevamente la luz en Puerto Rico? ¿Qué estuvieras haciendo y qué no se está haciendo? Yo lo primero que estaría haciendo sería patrullaje de sistema de transmisión constante para asegurar de que las plantas tengan salida, estaría utilizando también los recursos de personal que están cedidos de subestaciones, iría a las plantas y verificaría alarmas y protecciones que se hayan activado, que por lo general eso ocurre cuando hay un disparo de plantas por transmisión, que después ellos tienen que venir, cuando estamos empezando a prender, empiezan a ocurrir alertas y cosas de que ellos tienen que venir a hacer alguna separación, algún chequeo, yo estaría adelantando ese tipo de trabajo inmediatamente. Una vez ya tú tengas la transmisión y puedas prender las unidades y las calderas, que tú empieces a energizar el área, poniendo los anillos de transmisión, pues entonces ya ahí tú puedes trabajar todo un poco más directo en cuestión de la distribución y empezar a reenergizar las áreas donde tú sabes de que no hubo tanto daño físico para poder tener una presencia energética inmediatamente y estabilizar las unidades a medida que sigues prendiendo el resto de la isla. Ok, una pregunta, Jole Brasero, te pregunto. ¿No hubo tanto daño dentro de la información que tú tienes? ¿No hubo tanto daño de infraestructura en cuestión de la autoridad, o sea, los cables y todo, o sea, para poder levantar nuevamente la luz en Puerto Rico? Ahora mismo la transmisión se entiende que está bien. Por lo menos esta mañana hubo tres de los cinco helicópteros que salieron a patrullar líneas y los comunicados que ellos estaban diciendo eran que las líneas de transmisión estaban bien. Así que no tenemos un daño tan agresivo o tan crítico como lo que fue en María, que en María perdimos 680 torres. Así que eso se destruyó. Ahora mismo tú ves las torres, las torres están trepadas. Así que las líneas afortunadamente están trepadas. Así que el proceso es que hay que estar yendo a todas estas líneas y hay que patrullarlas para asegurarse de que esté todo bien en ellas. Cosas de que cuando tú energices no ocurra una falla, que ese feedback venga y saque la unidad después de que tiene 8, 16 horas prendiendo la vida y te la apaga de nuevo. Así que este o también que en ese momento pues ocurre algún daño en alguna unidad porque esas salidas así son violentas, no son no son suaves, no es que simplemente se apagan. Es una salida violenta. Ok, Jorge, te pregunto, la realidad del caso es que pues nada, tú entiendes que 150 mil clientes con luz todavía es muy poco, o sea, ya es que es que lo que pasa es que no hay plantas prendidas. La única planta que está prendida ahora mismo es San Juan, con una de las unidades que tiene 72 megavatios. Hay 150 megavatios ahora mismo en el sistema, esto es todo. A ese obviamente está en el sur con Aguirre. Aguirre no va a poder entrar inmediatamente porque tiene una avería en una bomba de alimentar que es crucial. Así que ahora esa unidad se irá a una reparación. Este, a Ecoeléctrica está también en espera para poder energizarse, para poder empezar a prender equipos, pero eso ellos cogen el power de Costa Azul. Así que hasta que Costa Azul no tenga tampoco power para poder prender su equipo, que es toda una entrada desde cero. Recuerda que si estuviéramos con plantas prendidas, que no se hubiera ido todo, pues entonces estas plantas hubieran estado dándole, dándole a través de las líneas de transmisión, estarían dándole power a las plantas y entonces es cuestión de simplemente prender y ya. Pero un arranque de cero es un poco más violento y es más cuesta arriba. Así que una vez pues Costa Azul logre tener power, pues ellos energizan Ecoeléctrica. Ecoeléctrica puede entrar y entonces ahí eso también se arregla otro problema porque ellos tienen una planta desalinizadora y producen un millón de galones de agua. Así que eso se le da a acueducto allá en Guayanilla. Así que lo veo como más crucial el que acaben y logren dar el visto bueno de las líneas de transmisión y que puedan empezar a prender plantas para poder empezar a normalizar el sistema y entonces el trabajo se concentre más en lo que es la distribución local y entonces ahí eso es trabajo dormida. Tú sabes, en grupo y sigue hasta que se repare y sigue para otro lado y sigue en esa línea. Bracero, saludo. Según tu experiencia y obviamente tal vez es un poco prematuro, pero me atrevo a preguntarte, ¿un tiempo estimado que tú entiendas que pueda ver a Puerto Rico el 100% con energía eléctrica? No, 100% va a ser bastante. Pero es porque obviamente no sabemos el daño completo de la distribución del área azul y en ese número tú estás contemplando un montón de gente. Así que no te podría decir así, sin embargo, sin embargo, el número va a ser una escalada dramática tan pronto tú puedas prender unidades. Ahora mismo Palo Seco está encendida, pero está esperando Megger en su generador y eso es que como lleva dos días apagada, pues entonces ya el generador está frío y hay que darle calor para poder entrarlo. Así que ellos están en ese proceso cogiendo calor y en un par de horas ya debería entrar. Y esas máquinas son 200 megavatios. Así que con eso, pues obviamente ahí tenemos más capacidad y con esa carga pues obviamente podemos llevarla a otras centrales para que también arranquen y puedan operar en San Juan. Nosotros tenemos una máquina prendida nada más porque la otra también tiene problemas de Megger que hay que darle. O sea, ese es el trabajo mío de esta noche. Esto va a ser el empezar a arrancar equipos y tratar de prender esas máquinas para que produzcamos, tú sabes, para por lo menos empezar a ver avance. Porque si lo miramos desde el punto de vista, hoy se siente como un día como que no ha pasado más nada. Hoy como que nos quedamos en nada. Pero es que no estamos con la lluvia y el problema del huracán del día uno, pero todavía obviamente el clima no ayuda. Sigue lloviendo a cántaros, la gente se tiene que proteger y eso yo lo voy a respetar. En cuestión de transmisión y distribución, los muchachos de Luma no tienen que estar en la calle cogiendo un riesgo innecesario. Los helicópteros obviamente tampoco pueden estar volando en un clima donde los hace, o sea, no se van a estrellar. O sea, tienen que hacer las cosas fake porque de nada no sirven. Tienen que hacer las cosas como se supone que es. Así que cuando pase esto, yo entiendo, hermano, cuando ya por lo menos se vea que el clima está mejor, pues entonces vamos a ver una mejora. Yo entiendo, yo entiendo que por lo menos las próximas 24 horas va a haber una diferencia a donde estamos ahora, mayormente porque tenemos esa unidad de San Juan y Palo Seco que deben estar por entrar. Una vez podamos arrancar esa, ahí entramos, ahí entramos a un protocolo de, tú sabes, hay que coger las cosas suaves, no volverse loco entrando todos los hospitales a lo loco porque son jalones de carga demasiado rápido y si me vuelves loco el sistema en cuestión de la frecuencia me pueden disparar las máquinas y volvemos a empezar de cero. Y ese es el escenario que nos estuvo pasando en los Black Star del pasado, como por ejemplo el del 2016, que estuvimos tres días arrancando máquinas hasta que pudimos mantenerlas y controlarlas y también el Black Star que se formó con la explosión de Costa Azul, que también estuvimos de tres a cinco días. Así que mientras podamos hacerlo de una manera más tranquila y organizada, pues entonces si mantenemos las máquinas prendidas, pues el trabajo va a ser mucho más más fácil para trabajar a los muchachos en la calle. En torno a averías, yo les diría a la gente, mira, no significa que porque el 100% de la gente se quedó sin luz, significa que es que hay 100% de averías. Hay personas que tienen que entender que si se te fuera luz el día de ayer, a la una de la tarde, que era cuando la transmisión dio su cantazo y sacó todas las unidades de servicio, existe una probabilidad bien grande de que tu distribución hasta tu hogar esté intacta. Y en ese caso, pues entonces una vez se reenergice las líneas, esas líneas posiblemente reciben luz. Va a haber gente que va a recibir la luz y se le va a ir al minuto, a los dos minutos. Que le va a decir, mira, me llegó y se fue inmediatamente. Y eso es porque se van a activar protocolos, se van a activar las protecciones en ese momento. ¿Por qué? Porque ya han estado apagadas, los transformadores cogen humedad, fusibles a lo mejor están ya medio chavaditos porque no están en uso, las cosas que no están en uso se empiezan a dañar. Y entonces ahora tienen una separación, una avería local, pero no es tan crítica como pensar. Voy a estar entonces semanas sin luz. Si te llegó y se fue, pues ya tú sabes que es una avería local, mi recomendación, tienes que reportarla y ser específico de las cosas que ves. Si ves transformadores en el piso, si ves fusibles que se abrieron, pues entonces esos detallitos en las querellas que ustedes hagan, pues eso va a ayudar más a la brigada y la supervisora a decir, mira, este trabajo es así y esto lo podemos hacer ahora, ¿entiendes? Porque el trabajo en tal sitio a lo mejor es más, 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 se quiere otras cosas, ¿entiendes? Jorge Bracero, obviamente aquí tú entiendes que va a haber gente, yo recuerdo que a mí yo estuve como 30, 30, 40 días sin luz en María. Sí. Este, esto, esto. Yo tuve cuatro meses sin luz. Sí, mi mamá y tuve casi seis, fue un montón. Terrible. Cuatro meses, mi hija, mi hija nació en la oscuridad de mi hermano. Terrible. Tú no, tú no, tú no, tú no vislumbras esto aquí. No, 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 no es lo mismo, no es lo mismo. En María, en María el problema que tuvimos la generación estaba bien y la distribución y la transmisión estaba destruida. Eso era bien cuesta arriba y eso, eso desde que pasó, desde que pasó aquello, ya tú sabías que eso no, no tenía, no tenía reglas. Aquí tú tienes problemas de agua, aquí tú tienes áreas que están incomunicadas, aquí tú tienes derrumbes que pueden provocar que se caigan postes, que se muevan líneas, pero esos son trabajos que ya una vez esté accesible el terreno, esto va a ser otra, esto va a ser otra dinámica y más también si, si, si le meten, si le meten con más gente. Tú sabes, no es, no es, no es lo mismo, mano, no es lo mismo. Aquí tú no tienes, tú no tienes la destrucción de, de, de que tengas que reemplazar, tú sabes, 30.000 postes. Esto, esto es bien diferente y más que la cantidad masiva de gente de consumo es más en el área norte. En el área sur tú tienes la mayor cantidad de generación y aquella vez lo que también ocurrió, como se destruyeron las líneas de transmisión. Entonces teníamos la generación disponible, pero no había forma humana de llevarla al área, al área norte, que es prácticamente donde están casi todos los clientes, en cuestión de volumen. Definitivamente. Jorge Bracero, gracias por estar con nosotros dando toda la información, contando cosas bien internas para que la gente más o menos sepa cómo es que se trabaja esto, entiende, para que entiendan. Incluso esta noche tú vas a estar trabajando toda la madrugada, ¿verdad, Jorge? Sí, posiblemente, entro a las 10 de la noche, posiblemente salgo mañana a las 2 de la tarde o depende, depende como sea. Wow, papi, abrazo. Sí, eso es parte de una emergencia, mi hermano, hay que hacerlo todo. Pues dale, papito, qué chévere, brother. Gracias por siempre ponernos al día, cuídate mucho y nada, estaremos pendientes y si tenemos alguna duda, pues te llamamos rápido para que nos saques de ella. Claro, claro que sí, hermano, y tú sabes que yo por lo general, como les digo, en las redes yo sigo actualizando las cosas, también trato de hacer videos en los que estoy pasando también por YouTube para que los tengan para acceso, así que en confianza los pueden seguir. Gracias, Jorge Brasero. Gracias. Aquí con nosotros, Molusquillo Reyes de la Pinta. Siempre, papi.